Música Sí que hay una barreja de polvo y agua que vamos. Ahora sí que está guarreado. ¡Dios! Es un papá, ¿eh? ¿Vale abajo también? Es que ríos tan mejor que el otro, ¿eh? Es que es otro mío, ¿eh? Ahora acabo de estar abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apena, apena! No pasa muy rápido, ¿no? Yo estoy diciendo que te esperes que te vas pasando. ¡Es Heresupto! ¡Ah, yo te sé! ¡Uuuh, de mierda! No te he visto, hermano. Puedes rodar si quieres. No, da igual.